Bienvenidos a Memorias del Fútbol, soy José Manuel Martín y hoy os traigo la segunda jornada de ese torneo de Francia, amistoso de selecciones del que hablamos en el vídeo anterior, en el que pudimos ver ese Brasil-Francia con ese famoso gol, esa bomba inteligente, de Roberto Carlos, y hoy estamos para contaros este segundo encuentro de la selección canarinha que, tras empatar con Francia, jugaría contra una Italia que había perdido en la primera jornada contra Inglaterra por dos goles a cero, si no recuerdo mal. Para este partido, Brasil presentaba este once con Tafarel en portería, Cafú como lateral derecho, Alair y Celio Silva como centrales, Roberto Carlos en el lateral izquierdo, Dunga y Mauro Silva, junto a Leonardo y Denilson en el centro del campo, Ronaldo y Romario en la punta del ataque. Solo una novedad en el once de Zagallo, respecto al de Francia, entró Denilson por Giovanni, por el jugador del Barcelona, un Denilson que todavía estaba en Brasil, luego ficharía por el Betis, como todos recordáis, y la selección italiana del papá de Maldini, de Cesare Maldini, estaba conformada por Pagliuca en portería, Panucci, Costacurta, Cannavaro y Maldini en defensa, Lombardo, Di Matteo, Albertini y Dino Baggio en el centro del campo, Vieri y Del Piero arriba. Yo creo que este sistema está mal, que Panucci va a ser lateral derecho, y que Lombardo va a jugar en una línea de cuatro, o incluso alguien en la media punta, en una línea de tres ahí, pero bueno, yo creo que la defensa de la selección italiana va a ser de cuatro. Lo veremos en el partido, yo lo estoy viendo más o menos junto a vosotros, lo he ojeado por encima, sé qué partido es, pero no lo he visto detenidamente, así que lo voy a vivir en directo con vosotros, este resumen más o menos de media hora que he preparado, que he encontrado en internet, y que aunque la imagen no es muy nítida, seguro que conseguimos sacar conclusiones de este partido, que ya os digo, es un partidazo quedaros hasta el final, porque hay muchísimos goles y muchísimos detalles de calidad. Ahí tenemos a Cafu, en lateral derecho, apoyándose en la defensa brasileña, Ronaldo que intentaba recibir, pero la primera anticipación creo que era de costa curta, y atacaba a la selección italiana con un juego muy directo, y es que aquí se enfrentaban, si lo recordamos bien, los dos últimos finalistas del Mundial de Estados Unidos 94, esa final que acabó 0-0, y que se tuvo que resolver en los penaltis. Italia ya estaba aquí sin Dino Baggio, o sea, sin Roberto Baggio, perdón, Dino Baggio sí que estaba, era titular, y con Dunga este hombre, el capitán de la selección brasileña, que fue el encargado de levantar esa Copa del Mundo en el 94. Ahí se va Leonardo, se va de Panucci, y el centro a segundo palo, que se le acaba yendo, y ahí tenemos a un joven Leonardo, ya tendría ahí 28-29 años, que centraba con la zurda al actual manager, o director general del PSG, y que por esta época yo creo que jugaba en el Milan. Ahí tenemos, no ha cambiado mucho, con respecto a la actualidad. Se acaba Pagliuca, balón arriba, llega Aldair desde lo alto para tocar de cabeza, se apoya en Romario, recupera la selección italiana con Vieri, que abre a la derecha para Lombardo, que efectivamente está jugando en el centro del campo. Cambia el juego hacia el centro, toca a Dino Baggio, pero despeja la defensa brasileña, brasileña, buscando ahí a Romario, el hombre más en punta de la selección canarinha, Paolo Maldini, jugando por la izquierda, intenta progresar por esa banda, se apoyan del Piero, la pelota que le acaba recuperando la selección brasileña, llega tarde ahora del Piero, y comete falta sobre Cafú. Saca Brasil de Nilsson, que se apoya en Ronaldo, pero viene desde atrás Albertini para recuperar el esférico, se apoya en Vieri, Vieri busca el centro, al segundo palo para del Piero, y el primero del partido. Primer gol del partido, marca del Piero de cabeza, vaya centro de Vieri, y qué buen remate, en esa conexión de los dos jugadores de la Juventus, minuto 6 de partido, se adelanta Italia, marca a Alexandro del Piero. La joven delantera de Italia, que había conseguido, batir a la selección brasileña, el centro de Vieri, pasado el punto de penalti, el cabezazo perfecto picado, de Alexandro del Piero, de Pinturicchio, la pica bastante bien, y eso que no era un buen rematador de cabeza, pero bate a Tafarel, y Italia que se ponía por delante, muy temprano en el minuto 6, y eso suele ser garantía de victoria, para los equipos italianos. Juega Brasil Dunga, se anticipa Panucci, llega Albertini, balón en largo buscando a Vieri, ahí está Vieri, jugador de la Juve, ahora por la otra banda, al centro, al segundo palo del Piero, tiene que blocar esa pelota, Aldair para mandar a córner, vaya quebraderos de cabeza, que le está trayendo Vieri y del Piero, a la defensa brasileña, de nuevo Vieri cayendo a un costado, que bien se le daba a esto siempre, y que inteligente era para encontrar, y entenderse perfectamente, con su compañero de equipo por entonces, Alexandro del Piero, los dos en la Juventus, finalistas de la Champions en el 97, esa final que perdieron, con el Dortmund. Juega Mauro Silva, pasa al centro del campo, lo dejan solo, lo dejan progresar, palón que encuentra para Ronaldo, ¡el disparo al palo! Ese remate de Ronaldo, que estaba ahí prácticamente, con un defensor pegado, pero la fuerza de este animal, es increíble, y tenemos su lucha ahí, con Cannavaro, con Costa Curta, creo recordar, y es Cannavaro el que se cruza, a última hora, para desviar el esférico, a córner, previo, golpeo en el poste, Providencial Cannavaro, saca a Leonardo al segundo palo, balón para Romario, controla, ahí vive tranquilo en el área Romario, intenta encarar, la pica hacia arriba, despeja, como puede Costa Curta, y arriba, el balón buscando al del Piero, ojo que puede venir el segundo de Italia, del Piero, amaga, encara al Daír, se va de él, no, se para dentro del área, busca un compañero, está demasiado solo, pasa la frontal para Vieri, se alternan ahora, los dos delanteros de la Juventus, le vuelve a caer, tiene un imán al del Piero, la baja, intenta controlar, y ya juega en posicional, Italia, que bien está haciendo del Piero, que bien lo está haciendo la selección italiana, cuando hay mano, a favor del conjunto, italiano, a favor de la Churra, el disparo de Albertini, que marca el segundo, Albertini sorprende a Tafarel, marca el 2 a 0, en el minuto 23, madre mía, como ha empezado el partido Italia, y que mal lo ha empezado Brasil, que ahora tuvo un golpe de mala fortuna, se lamenta Tafarel, y vamos a ver, porque este golpeo de Albertini, ha acabado, desviado por Aldair, al fondo de las mallas, disparo durísimo de Albertini, que le pegaba muy bien, pero aquí tuvo demasiada fortuna, Aldair le cambió por completo, la dirección del balón a Tafarel, Italia, que se ponía 2 a 0, en el minuto 23, la Churra, se encaminaba, hacia una victoria, la primera de este torneo, tras perder frente a Inglaterra, ¡ojo a Vieri desde su campo! El disparo desde el centro del campo, que intentaba ahí, le salía todo a Italia, con una confianza tremenda, sus dos delanteros, tanto Vieri como del Piero, este golpeo de Albertini, lo hemos repetido, que efectivamente, hace imposible, que llegase Tafarel, y Brasil, que los tenía que intentar, por medio de este hombre Ronaldo, intentaba irse, pero Maldini se cruzaba, esta vez en falta, pero vaya defensas, que tenía ahí, la selección italiana, Maldini, Costa Curta, Cannavaro, Panucci, Nesta estaría por ahí, en el banquillo, y aquí Maldini, es verdad que llegó tarde, era la forma, la única forma de parar a Ronaldo, al fenómeno, que bueno, intentaba liderar esa, ese atisbo de remontada, ese intento de remontada, la selección brasileña, que había comenzado este partido, de la peor manera posible, perdiendo 2 a 0, Tafarel ahí, sin guantes, alguna molestia debe tener, y esta falta peligrosa, para el conjunto brasileño, parece que va a ser, creo que Leonardo, parece un zurdo, el que va a rematar, creo que es Leonardo, aunque la imagen, no lo permita ver, y Leonardo, que remata el balón, que golpea la barrera, de nuevo, y se va a saque de esquina, amagó Roberto Carlos, con pegarle fuerte, finalmente le pegó ahí, Leonardo, y el balón se fue, a saque de esquina, va a sacar Brasil, Roberto Carlos, a lanzamiento, golpea Roberto Carlos, al segundo palo, despeja la defensa italiana, corta Brasil, de nuevo, intenta el ataque, Romari intenta al centro, intentaba llegar Roberto Carlos, y el remate de Ronaldo, que se pierde fuera, mira en línea, yo no sé si estaban fuera de juego, parece que lo ha señalado, pero Ronaldo había fallado, prácticamente en boca de gol, saca rápido, aquí no hay tregua, mueve la pelota Italia, Maldini, tenemos repetido, el disparo de Dunga, cruzado, llega Ronaldo, y la manda fuera, como puede, ocasión clarísima, para Brasil, yo no sé si llegó, a pitar offside, vemos que, este partido, lo he intentado resumir, un poco más, pero es que, ya veis que pasan, muchísimas cosas, Denilson, el centro de Denilson, se cruza de nuevo, un defensor italiano, y es Costa Curta, el que manda saque de esquina, excelente, de momento, está la selección, italiana en defensa, Roberto Carlos, se apoyan Denilson, balón para Roberto Carlos, el disparo, y adentro, marca Brasil, también un gol afortunado, porque, el balón, dio el lombardo, antes de alojarse, dentro de la portería, y Roberto Carlos, que celebra, su segundo gol, si se lo podemos dar a él, ya que marcó, esa bomba inteligente, en la primera jornada, frente a Francia, y hoy, de nuevo, con un disparo durísimo, provoca, el primer gol de Brasil, de la tarde, recorta distancias Brasil, dispara de Roberto Carlos, vemos que golpea el lombardo, le desvía el balón, a Pacliuca, y se acaba alojando, dentro de la portería, Brasil 1, Italia 2, ya ya había menos, para los brasileños, pero Italia es mucha Italia, y vuelve la carga, con Del Piero, corta Celio Silva, el esférico, que le pegó, en la mano, y será falta lateral, para la selección italiana, se notaba, que era un partido amistoso, hubiese sido amarilla, yo creo, en esa época, que tenemos a Lombardo, que marca un propia puerta, desgraciada jugada, pero bueno, le devolvió el karma, se ha jugado al aire también, Del Piero, al segundo palo, estuvo a punto, de llegar Lombardo, a rematar en el segundo palo, para hacer el tercero, se miraba ahí, con Tafarel, como si fuese un espejo, porque fue increíble, que no llegase Lombardo, a esa jugada, en el segundo palo, le faltó el pelo, que no tenía Lombardo, para rematar ese balón, al aire, toca de cabeza, balón para, Denison, intenta crear ahí, desde el centro, juega Romario, que vino a retrasar ese pelota, el disparo de Dunga, durísimo, del capitán brasileño, que se animaba, de vez en cuando, a este tipo de disparos, un Dunga, que era el capitán de Brasil, básicamente, porque era, decían, el hombre más inteligente, de la convocatoria, ya que era el único, que tenía, el graduado escolar, saca Pakliuca, arriba, la lucha Vieri, con Aldair, la lucha del calcio, entre el defensa, de la Roma, y el de la Juve, y ya juega, Cafú, por la parte derecha, y llegamos al descanso, con 1-2, en el marcador, Italia 2, Brasil 1, Brasil 1, Italia 2, marcaron, Del Piero, y Albertini, Roberto Carlos, marcó para Brasil, aunque el gol de Albertini, con la ayuda de Alair, y el gol de Roberto Carlos, con la ayuda de Lombardo, ahí lo tenemos, 1-2, y vamos a ver, esta segunda parte, porque seguro que es, muy, muy, muy interesante, Italia, hizo un cambio, en el descanso, entró, Fuser, por Dino Baggio, no hubo cambios, en la selección brasileña, así que, comenzaba esta segunda parte, vamos a ver si Brasil, intenta, buscar al empate, desde el primer momento, ahí la tenemos a Denilson, en cara a Panucci, el disparo de Denilson, durísimo, tiene que meter los guantes, para Kliuka, para enviar a Kórner, comenzaba fuerte, la selección canarinha, que saca rápido, saca de esquina, Ronaldo, Romario, Roberto Carlos, el disparo de Roberto Carlos, esta vez se marchó desviado, no tocó en nadie, será, saque, de puerta, para Baggio, Roberto Carlos, entra al segundo palo, intenta llegar Romario, la pelota que acaba en Denilson, por esa banda izquierda, al centro, a segundo palo, intentaba llegar al daír, pero Maldini, estuvo rapidísimo, anticipándose, para desviar el esférico, a saque de esquina, Brasil, acoso total, en esta segunda parte, en busca del empate, saque de banda, fue finalmente, no se fue de fondo, Roberto Carlos, que va a sacar de banda, apoyado Leonardo, Roberto Carlos, intenta buscar de nuevo, al extremo brasileño, se apoya en Dunga, ahí está, ahí está Denilson, otra vez Denilson, vaya jugada, de Denilson, que estuvo a punto, de hacer el golazo, de la tarde, impresionante, era este Denilson, y en lo que se quedó después, qué lástima, y qué lástima, esta jugada, que no haya acabado un gol, porque hubiese sido, uno de los golazos, de este torneo, ese amago, que se va de Panucci, engaña a Costa Curta, y luego la definición, que le falla, ahí a lo Vinicius, y perdona, el tanto de Brasil, la verdad es que había hecho, lo más difícil, y ahí, cuando tenía para rematar, con el interior, con la derecha, prefiere meter la zurda, con tres dedos, y envía el balón fuera, Maldini, que se ve acosado ahí, por Dunga, y la pelota que acaba, a saque de banda, recupera Aldair, para Brasil, se apoya en Romario, ojo que encana al brasileño, Romario se puede apoyar, en Ronaldo, Romario aguanta, y falla el pase final, se acaba haciendo, con el esférico, la defensa italiana, Albertini, que mueve el largo, buscando, Alexandro del Piero, se lleva la pelota, ahí está del Piero, y Spita penalti, no, no hay penalti, me ha parecido penalti, pero, el colegiado, no lo señala, esa jugada polémica, dentro del área, a ver si disponemos, de alguna repetición, porque a mí la verdad, es que me pareció penalti, me pareció que llegaba tarde, corta Maldini, que se anticipa ahí, a Ronaldo, le está dando la tarde, Maldini, y Cannavaro, a Ronaldo, vamos a ver si el brasileño, espabila, y había un cambio, a la selección italiana, entraba Filippo Inzaghi, por Christian Bieri, que nada más recibir, recibía, este penalti, que ahora sí, lo pitaba el colegiado, del encuentro, vamos a ver, porque Aldair, dice que se tira, y un Filippo Inzaghi, que acababa de entrar, y que provocaba, esta jugada polémica, y vamos, se tira, como un campeón, el jugador, por entonces, de la Atalanta, vamos a ver de nuevo, repetido la jugada, a ver qué ocurre, hay un forcejeo, y bueno, en cuanto ve, que viene por detrás Aldair, se hace un piscinazo, de los suyos de Inzaghi, que, que ya nos tendría acostumbrados, en el resto de su carrera, en la Juventus, y en el Milan, Inzaghi, que nada más salir, provocaba ese penalti, la conciencia del colegiado, por el penalti anterior, efectivamente aquí, hizo efecto, y del Piero, que se aproximaba, al punto de penalti, para hacer el lanzamiento, y marcar el tercer gol de Italia, marcaba Italia, marcaba del Piero, su segundo gol de la tarde, Italia 3, Brasil 1, la canarinha, estaba contra las cuerdas, en el minuto 61, donde llevamos, 16 minutos de esta segunda parte, del Piero marca, con ese derechazo, arriba, imparable para Tafarel, el jugador de la Juventus, que no solía fallar, en esta suerte, e Italia, que estaba cuajando, un auténtico partidazo, ahí está Brasil, que intentaba reaccionar, ese si era ya Flavio Conceisao, que había entrado por Mauro Silva, y Ronaldo, se anticipa ahí, de nuevo Canavaro, vaya tarde, le están dando a Nazario, pero seguro que aparece, ya lo veremos, Cafu, se apoya en Romario, para Flavio Conceisao, el zurdazo, del jugador, brasileño, que luego sería, del Depor y del Real Madrid, y que provocó, el paradón, de Pac Luka, y aquí tenemos repetido, el zapatazo tremendo, de Conceisao, jugador que luego, también se quedó, en menos, de lo que parecía, pero era muy interesante, Cafu para Dunga, Roberto Carlos, intenta buscar apoyos, por la izquierda, donde debía jugar él, balón para Ronaldo, el amague, y el golazo de Ronaldo, marca Brasil, marca Ronaldo, ya decíamos, que tenía que aparecer, y recorta distancias, el jugador brasileño, el fenómeno, que estaba teniendo, una mala tarde, con esos defensas delante, como Maldini, como Cannavaro, como Costa Curta, pero aquí, Roberto Carlos, lo encontró, recibió, le hizo el amago, creo que a Cannavaro, o a Costa Curta, y puso el balón, donde, no estaba Pac Luka, que clase tiene, como engaña ahí, a Costa Curta, que es el que cae al suelo, y engaña completamente, a Pac Luka, batiéndole, por el palo corto, pues Brasil de nuevo, se metía en el partido, Brasil 2, Italia 3, y va a la carga, de nuevo, el conjunto, de Mario Lobo Zagalo, juega Dunga, balón arriba, el largo para Romario, que dejada de pecho, balón para, creo que es Roberto Carlos, se le va demasiado largo, el balón, el centro al segundo palo, despeja Cannavaro, recupera la selección brasileña, de Nilsson, intenta llegar Ronaldo, se anticipa Maldini, llega ahora Albertini, intenta recuperar Flavio, con Seisao, pero la pelota se marcha, a saque de banda para Brasil, no, para Italia, ya decía yo, cuando habíamos repetido, el golazo de Ronaldo, ese amague, eléctrico, y es que en los metros finales, Ronaldo, era imparable, cuando ya recibía ahí, no había nadie que le parase, yo siempre lo digo, lo diré en mis vídeos, este Ronaldo para mí, tenía un potencial de ser, Messi, Maradona, Pelé, cualquiera de ese tipo de jugadores, luego fue un grandísimo jugador, de los mejores de la historia, fue un gran goleador, pero aquí, era un jugador que te recibía, en todo el campo, que tenía una carrera, imparable, era un proyecto de Pelé, era lo que parecía, falta, a favor de Brasil, el gol de Ronaldo, que había llegado, en el minuto 72, y los brasileños, que lo seguían intentando, Flavio con 6 a Leonardo, se apoya en Romario, Ronaldo, el balón para Romario, le queda el balón suelto ahí, y acaba la pelota, en córner, balón a córner, saque de esquina para Brasil, que ya lleva muchísimos en el partido, ahora va a intentar sacar directamente, para marcar el gol, saca Leonardo, balón, al punto de penalti, mete, los puños para Kliuka, al área pequeña mejor dicho, recibe de Nilsson, intenta irse de Dino Baggio, se va de Nilsson, otra vez le falló, la definición a de Nilsson, cuando había hecho lo más difícil, se marchó de Dino Baggio, y su disparo cruzado, impresionante, de Nilsson, que velocidad tenía ahí, en los últimos metros, pero de nuevo, la definición, remató mal, ni siquiera le exigió a Jopagliuka, era algo la verdad, que le faltó en su carrera, no era un gran definidor, no era un gran goleador, y le pesó, balón para Ronaldo, ahí está recibiendo, Canavaro cerca de él, enfilándole, Ronaldo, que le reta un duelo, pero Canavaro está muy rápido, ya se notaba, que iba a ser un defensa imperial, en el futuro, ahí estaban, dos balones de oro, ¿quién lo iba a decir? Ronaldo y Canavaro, Ronaldo precisamente, ganó el balón de oro, ese mismo año, en 1997, y Canavaro lo ganaría, pues nueve años después, en 2006, Leonardo, balón para, Roberto Carlos, el balón al larguero, vaya zurdozo Roberto Carlos, vaya torneo se estaba marcando, y el zapatazo de Roberto Carlos, que dio el travesaño, Cafú, despeja la defensa italiana, que ya ha puesto el modo catenaccio, ahí está la churra, intentando enganchar alguna contra, Inzaghi de nuevo, que se tira al suelo, y fuerzas a falta, de Celio Silva, Inzaghi que este año, ese año, 97, había sido, creo el capo cañoneri, de la liga italiana del calcio, jugándole en la Atalanta, marcando, pues no sé si fueron 24 o 25 goles, una barbaridad, y el remate durísimo, que tiene que parar Tafarel, precisamente, Pipo Inzaghi, que recibía dentro del área, y es que aquí, era un asesino, Inzaghi, derechazo, fuertísimo, y Tafarel que desvía a córner, y para fuerte, este remate de Roberto Carlos, que da el travesaño, impresionante el partido, que estamos viendo, no, no hay quien lo pare esto, por eso es el resumen tan largo, pero es que, era imposible resumir esto, divertidísimo el partido, Inzaghi de nuevo, que intenta ese remate acrobático, y se le va hasta afuera, jugador Inzaghi, para mí sobrevalorado, o sea, sobrevalorador o no, perdón, infravalorado, totalmente, un goleador, total, de los mejores, de los años, 90-2000, y, y la verdad que, que era un delantero muy top, muy top, juega Flavio, ataca Brasil, se le acaba el tiempo, la selección brasileña, para empatar, Dunga, el remate de Dunga, de nuevo, y el disparo, que acaba despejando, Pak Liuka, que estaba haciendo, una, tarde, una noche, espectacular, es verdad, que el remate fue muy centrado, pero era durísimo, le hizo un efecto extraño, y tuvo que despejar, córner para Brasil, saca, al área pequeña, se le escapa, ahí a Pak Liuka, finalmente se hace, con el esférico, y recupera Brasil, para jugar, Romari intentaba recibir, hay falta de Panucci, sobre Romario, falta muy muy peligrosa, buenísima para Roberto Carlos, la barrera italiana, que se conforma, Roberto Carlos, que la amague, no respetaban la barrera, por ese entonces, no había spray, y ahí va, es para Roberto Carlos, salió, un defensor italiano, como una asalación, para taparón ese balón, y lo consiguió, siempre, el ejército italiano, en defensa, que no falla, y de nuevo Italia, que intentaba la contra, Del Piero, buscando a Inzaghi, a la banda derecha, controla Inzaghi, le dobla Fuser, por el otro lado, se apoya, en Del Piero, el remate de Inzaghi, de nuevo, con la zurda esta vez, y siempre cogía palos, es que era impresionante, este delantero, de volea, remate de Inzaghi, y siempre cogía palos, la diferencia de De Nilsson, entre uno y otro, para que se vea, lo que es un delantero de verdad, y lo que era un extremo, sin gol, falta, sobra el de ir, balón para Romario, que bajaba ahí, a organizar el juego, Flavio, intenta buscar a Ronaldo, anticipa ahí, la defensa brasileña, balón que le queda, Romario, 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 golazo de Romario, empate de Brasil, minuto 84, había parecido, poco vaixiño, pero en esta jugada, que le vino en el área, un balón rechazado, y donde otros tiemblan, como de Nilsson, él, está jugando, en el patio de su casa, Ronaldo, que encontró a Romario, se la lleva ahí como puede, pero en cuanto ve, tres palos, y un portero, le tumba, eso que ya no hacen los delanteros de hoy, se va a un costado, y a puerta vacía, pone el empate a tres, con el que Brasil, logra, la, medio remontada, después de ir perdiendo, por dos a cero y tres a uno, vamos a ver si consigue el cuarto, o al menos lo intenta, ahí estamos, Romario, se apoya ahí, en, Leonardo, el balón al segundo, palo, Aldair, que había subido al ataque, y se encontró con Pagliuca, ya se ha ido de arriba, ahí la selección brasileña, todos al ataque, Italia desarbolado, exigido al máximo, y menos mal, para los italianos, que le cayó a Aldair ese balón, este partido, recordemos que también se jugó en Guerlain, como el primero que vimos aquí, en Memorias del Fútbol, ese Francia-Brasil, y se acababa el partido, aquí no daba tiempo para más, Italia 3-Brasil 3, partidazo el que hemos visto aquí, en Memorias del Fútbol, goles de Del Piero, Aldair en propia puerta, Lombardo en propia puerta, para Italia, el 2 a 1, Del Piero hizo el 3-1 de penalti, Ronaldo y Romario, pusieron las tablas definitivas, en este empate a 3, Italia, que se quedaba con un punto, Brasil con dos, espero que os haya gustado el vídeo, el próximo partido que veremos aquí, en Memorias del Fútbol, de este Mundialito, será, el Inglaterra-Brasil, no os lo perdáis. Un saludo fantástico en su forma, para los chicos de Glen Hoddle, mientras se vean en París, después de la partida, nos vamos a conectar con los chicos de Neville, en París, y escuchando más de Bob y John, nos acompañamos ahí.